El pasado 6 de marzo en el municipio de La Unión se llevó a cabo el primer festival de atletismo de fondo 2011, que contó con la participación de atletas de todas las edades, quienes corrieron en un circuito que varió su distancia de acuerdo a la categoría. En la categoría mascota se hizo un recorrido de 900 metros, en la categoría infantil A de 1 kilómetro, infantil B 2 kilómetros, menores 4 kilómetros, juvenil 8 kilómetros, mayores 10 kilómetros y señor máster 8 kilómetros. En la compañía del Club de Atletismo Fénix y la Administración Municipal estamos realizando el primer festival atlético de fondo, con la participación de categorías, mascotas, infantil, menores, mayores y señor máster. Esta competencia sirvió de preparación para otras participaciones de carácter departamental que se realizarán en los próximos días, pero lo más importante es abrir estos espacios para que las personas se integren en torno al deporte. La idea de este festival es que integrar niños, niñas, adultos en todas las ramas para que el atletismo, que es un deporte que es el deporte base a nivel mundial, le demos diversificación y masificación acá en el municipio. Porque nos ayuda a ejercitar nuestro cuerpo, pues muy bueno porque pueden venir muchas personas a participar. Contamos con la participación de atletas de la zona urbana y rural. Alrededor de 70 deportistas aceptaron la invitación para correr en este festival de atletismo. Esto es una integración en torno al atletismo, de una actividad sana y ante todo el trabajo lo más importante es que los muchachos tengan estos espacios. Lo hago por salud, por recrearme y por no comer malos vicios. Es de suma importancia promover la práctica del deporte. Además con esto estamos demostrando el compromiso que tiene la administración municipal y el Instituto de Deportes para que los jóvenes del municipio utilicen su tiempo libre en algo saludable y útil para sus vidas. El evento es un evento deportivo que fomenta la práctica del deporte. De un deporte que es de base, que es indispensable para el desarrollo y la conducta motriz de los niños, de los jóvenes, de los adultos, que es el atletismo, ¿cierto? Que es un deporte que debe ser fomentado y practicado buscando mejorar todo lo que tiene que ver con la motricidad humana del ser humano. Además que permite también el fortalecimiento de otras actitudes y de otras capacidades de la persona como es la integración, el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica del ocio, entre otras cosas. Muy bueno para los hijos, para que ellos se vinculen a esto y no sé qué, la cabina de televisión, mucho mejor esto que la televisión. Para que hagan una utilización del tiempo libre sana y que sigan con esta carreta del atletismo y ahí vamos. Y lo mismo con los jóvenes, el trabajo está más complicado, pero el llamado es para todos ellos también que se apropien de estos espacios, de estas actividades y que hagamos algo por la salud y de pronto atacar todas estas cosas negativas, la droga, el alcoholismo. Un alto porcentaje de jóvenes en la Unión son apáticos al deporte y es en este sentido donde se dirigen todos los esfuerzos para tratar de convocar cada vez más personas para las diferentes actividades deportivas que se desarrollarán durante este año. Ah, bien, que es un deporte, que la alcaldía está haciendo cosas buenas por el municipio, que se hacen eventos para los jóvenes, para el desarrollo del cuerpo, para las tías. Sí, no, claro, es más motivación para que los niños no hay que ir en la casa durmiendo, que sean niños activos, que verdaderamente el deporte en la Unión se surja adelante. De todos estos atletas saldrán los que representarán al municipio en las competencias venideras. Por ello es de reconocer el gran esfuerzo que todos y cada uno demostraron en este festival. Todos fueron muy duros, al principio todos me siguieron el paso y al final uno siempre hay que agradecerle a Dios por la salud que le dio y por las ganancias que uno recoge. Entonces que se haga pues la invitación para que todos todos nos unamos en torno al deporte. Porque la unión, el deporte se está moviendo. Como esta actividad se estarán realizando muchas más en el transcurso de este año, para que estemos pendientes y participemos de todo esto, lo que seguramente nos dará como resultado una mejor condición física y un deleite para quienes toman el deporte como disciplina.